El pasado fin de semana, el hogar infantil Fuente Clara del municipio de Sonzón fue víctima de los ladrones. En esta ocasión, adicional a la sustracción de elementos, los delincuentes se dieron a la tarea de hacer destrozos en varios espacios de esta edificación. Nos robaron el televisor, un televisor plasma de 43 pulgadas. En ese televisor nosotros hacíamos actividades académicas con los niños, les proyectábamos películas, veían cuentos, también se entraron a la cocina, se tomaron un litro de leche, se comieron una papaya, dejaron el piso lleno de restos de papaya, se sacaron el taladro, lo dejaron sobre el techo de la institución. Parece que caminaron mucho sobre el techo porque había muchísimas tejas quebradas. El hogar infantil está acercado con una malla y al finalizar un alambre de púa. En una de las esquinas, concretamente la que da con la esquina del roto, ese alambre está completamente partido. Presumimos que por allí salieron con el televisor. Nos dañaron tres puertas, una alacena donde guardábamos todos los artículos de Navidad, los abrieron, los sacaron, los dejaron regados por todo el hogar infantil, las escalas las dañaron, las partieron, los barrotes de las escalas los rompieron, entraron también a uno de los salones y revolcaron todo lo que había en el salón. A la fecha se adelantan las investigaciones que permitan dar con él o los responsables del hecho. El lunes en la mañana muy temprano llamé a la SIJIN, llamé a la policía del cuadrante, inmediatamente acudieron a la institución, tomaron fotos, tomaron el reporte de todo como había sucedido y fui a la SIJIN y puse el denuncio de lo sucedido. Estamos a la espera que se pueda lograr algo con las cámaras que vamos a mirar por parte de un perito, los videos, igualmente uno de los vecinos tiene también cámaras, vamos a mirar esas cámaras para ver si se puede ver la persona que estuvo en el techo de la institución. Ante hechos como este, se reitera el llamado a la comunidad a ser más vigilantes y a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía.